Hola a todos los amigos amantes del sector agropecuario y de la zootecnia. Hoy vamos a hablar de las razas equinas hipermétricas. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que siempre estés alerta al nuevo contenido que estaremos subiendo. Apóyanos con un me gusta y no olvides compartir el video con todos tus amigos y familiares. A las razas hipermétricas, al contrario que a las razas eumétricas, se les llama razas de sangre fría, por tener un temperamento tranquilo y ser de reacciones algo menos enérgicas que las razas de peso medio. Son razas traccionadoras, por ello es necesario que los animales tengan pesos elevados, ya que la potencia en el tiro es directamente proporcional al peso, teniendo poco que ver con la genética, al contrario que la velocidad o la resistencia. Tienen origen en los antiguos caballos de torneo de la edad media y el renacimiento, que posteriormente se destinaron al tiro industrial y al transporte. Hoy se dedican al tiro deportivo y a la producción de carne, también a ciertas labores agrícolas, actividades en las que deberían tener más protagonismo del que están teniendo. Posiblemente el futuro les dé a estas razas mayores oportunidades de las que el presente les brinda. Son caballos relativamente delicados y pocos obrios, que se adaptan más a las zonas secas y con pocos recursos, zonas en las que las mulas habrían sido su complemento natural. Morfología Cabezas algo pesadas, son caballos llenos de líneas curvas y extremidades relativamente cortas y fuertes, amplias articulaciones y cascos masivos, grupas caídas, angulaciones cerradas en las extremidades y corbejones acodados, lo que permite esfuerzos intensos durante el tiro. Amplias masas musculares con cuellos y pechos muy desarrollados, tienen la piel gruesa, hay dos tipos fundamentales. Grupo Franco-Belga Origen en caballos locales muy antiguos, seleccionados por tamaño y con influencias muy diversas, por ejemplo, oriental, entre las mismas razas del grupo, alemán e incluso inglés. El grupo Británico Origen en el cruce de caballos locales ligeros con otros de origen holandés y algo de caballos alemanes y normandos. Por su aptitud y tamaño se pueden clasificar en tres grupos. Tipo muy pesado y arrastre, con pesos de 800 a 1200 kilogramos en adultos y que arrastran vehículos de 3000 a 4000 kilogramos. Trabajan al paso. Tiro pesado lento. Son animales de 650 a 850 kilogramos y muy compactos. Trabajan al paso por lo general. Tiro semi pesado y semi rápido. Pesan de 550 a 700 kilogramos y son relativamente compactos. Trabajan a un trote ligero de unos 12 kilómetros por hora, tirando vehículos de 1000 a 1200 kilogramos.